Por lo tanto, si hay empate hasta los 15, hasta los tiempos extras, la copa se la llevará el Boca Juniors porque tiene mejor diferencia de goles. Inicia el partido con el silbatazo del árbitro. El América viste de amarillo y el Boca Juniors su clásico uniforme azul con una franja en color oro y medias amarillas. Bordón, la escapada, el centro, ¡gol! Bordón se entró y entró ahí, Pabón. El América tiene con qué a igualar el bancador y hasta remontar. Gracias, Aitalo Estupinante, seguimos escuchando, Juan. Galo Reynoso, el toque sobre Luisinho, va la marca Pernia, en el centro, Quise y Aceves. Aquí está Luisinho, todavía no ha desbordado en ninguna acción, Reynoso en el toque, Quise, Luisinho, ¡gati! El árbitro, usted iba a señalar fuera de lugar. Talón para el América en el saque de banda, Reynoso sobre Jesús Martínez. Centro de Carlos, buscando a Aceves, ¡a Aceves! ¡Gol! El árbitro, está viendo al abanderado, el abanderado no indica nada, parece que fue gol. Parece que fue gol cuando los jugadores del América toman la pelota, vemos la repetición, aquí está Aceves, la pelota entró. La pelota entró, la pelota entró. Fue gol. El abanderado se queda quieto, el árbitro parecía señalar el centro del terreno. Vemos nuevamente la repetición. Aquí está Aceves, vean que la pelota entra ahí. La marca, el chocolate García. El Boca con 10 hombres, el marcador empatado a un gol. La Copa Interamericana, el partido decisivo. El América necesita ganar. El árbitro en este momento silba el final del primer tiempo. Del árbitro Barreto de Uruguay, cuando Toluca jugó con Independiente, con Estudiantes de la Plata. Toluca Estudiantes, un tercer partido por la Copa Interamericana. También allá en Uruguay, mandaron a los equipos a la tribuna. Esta es la segunda vez que sucede eso entre equipos mexicanos y equipos argentinos. La pelota rebota, Toño de la Torre, hace una pantalla y se clave en ella. Carlos Reynoso, la jugada de Maestro Carlos. Carlos Reynoso. Toño de la Torre, a cero. La falló. No habrá penalti. El árbitro silba el final de los tiempos reglamentarios. Tendremos dos tiempos. Pancho Sá, Salguero, Suñé, contándolos de izquierda a derecha. Mouzo, Bernía, Rivolsi, atrás Esqueo. Cuidando, junto con Bordón, tira Reynoso el Champlazo. ¡Gol de la victoria! El instante mágico. El instante de un mago del fútbol. El instante de un superhombre. El instante de un genio, Carlos Reynoso. Por años y años, estrujando el fútbol mexicano. ¡Ese es la espada de Carlos Reynoso! ¡Ese es el enorme gol de la victoria! El gol estremecedor en esta historia del fútbol mexicano. Un gol para guardarlo siempre. Un gol de un maestro gigante que se ve de todos los ángulos. Este sonoro champlazo de Carlos Reynoso. Nati paralizado mientras Reynoso hace el supergol de su propia historia. Carlos Reynoso.